Hola curiosos y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, este pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Desconozco de donde procede la costumbre de pedir un deseo cuando ves una estrella fugaz cruzando el firmamento, pero me gustaría pensar que es por el motivo que os explicaré a continuación. ¿Queréis saber más?, ¡acompáñanos! INTRO Bueno, para saber la relación que tienen las estrellas y los deseos, vamos a analizar la palabra estrella. En latín hay tres términos para decir estrella, estela, astrum y sidus, sideris. No son sinónimos puros, no, no, hay diferencias, estela es una estrella aislada, astrum indica cualquier cuerpo celeste, tanto estrella, planeta, etc. Y sidus se refiere a constelación o grupo de estrellas formando una figura. Es por eso que en un principio solo se encuentra en plural. A nosotros nos interesa la última forma, sidus, sideris. De aquí es donde viene nuestro adjetivo castellano, sideral. Pero no es la única palabra que ha llegado hasta nosotros de la estrella latina. Por ejemplo, el verbo latino considerare, que en castellano es considerar, significa literalmente con la constelación. Después, éste evoluciona con el tiempo a examinar con detenimiento o respeto. Parece que el término proviene del arte augural, por tanto, es una palabra muy arcaica. Del verbo considerare, deriva el sustantivo concilium, que evolucionará hasta consejo o deliberación. Al igual que se formó considerare, nace el término desiderare, el futuro verbo castellano para desear. Éste, en un principio, significaba dejar de ver, ausentar. Y de ahí pasó a significar buscar o desear, para volver a ver aquello que se perdió. Al fin y al cabo, un deseo es algo que no se tiene y se busca vehemente. Y al igual que surge el término considerare, al añadirle la proposición, con el término estela, nace nuestra constelación, mediante el mismo mecanismo. Y con el verbo desiderare, que acabamos de ver, nace en toda su familia léxica. Desiderium, el deseo, desiderosus, deseoso, desideratibus, nuestro adjetivo, desiderativo. Qué divertido, ¿no? Por tanto, las estrellas, los astros siderales, que por cierto, sidus, viene de una raíz indoeuropea, que significa brillar, por tanto, los astros siderales, están emparentados con los deseos. Y quizá, por eso, algunos usan las constelaciones, para adivinar el futuro. Y quizá, por eso, también le pedimos deseos a las estrellas, sobre todo, a las fugaces. Por cierto, hablando de estrellas, otra curiosidad, a ver si la sabéis. Oficialmente, el primer astronauta, en este caso cosmonauta, fue el ruso Yuri Gagarin, a bordo de la nave Vostok 1. Esta nave, despegó desde el cosmódromo de Valkour, el 12 de abril de 1961, y su periplo alrededor del planeta, duró 108 minutos, aunque oficialmente, podríamos nombrar a Wang Hu, como el primer astronauta. ¿Cómo? Lo veremos a continuación. Wang Hu, era un funcionario imperial, de la dinastía Ming, en el siglo XVI d.C. Pues sí, sí, el tío fue el primer astronauta, o mejor dicho, el primer taikonauta. Wang Hu, este funcionario de la corte imperial, tenía cierta obsesión por las estrellas, y un buen día, mientras contemplaba una exhibición de fuegos artificiales, se le iluminó la bombilla. Pensó en utilizar la propulsión de los cohetes, para acercarse a las estrellas. Tras hacer los oportunos cálculos y estudios, construyó una nave espacial, en la que, visto el diseño, no contemplaba el viaje de regreso. La nave en cuestión, era una tabla de manera, sobre la que fijó una silla. Ya veis que el tío no tenía muchas luces. La silla, sería propulsada al espacio, por 47 cohetes del mismo tamaño, los más grandes que pudo conseguir. El día del lanzamiento, se vistió con sus mejores galas. Está claro, que la ocasión, se lo merecía. Wang Hu, se subió a la silla, y dispuso a 47 ayudantes, uno por cohete, para que prendiesen la mecha, al mismo tiempo. Wang Hu, dio la orden, encendieron los cohetes, y se retiraron. Tras una tremenda explosión, y cuando el humo se disipó, comprobaron que la nave y Wang Hu, habían desaparecido. Nada se volvió a saber, del primer astronauta. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón, y suscríbete al canal, y también a la campanita, para estar al día de las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, YSIPROMOS TV, y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán, y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias!